Leo Rizzi, Marlon, Waltz, DePaul, Bombay y Polo Nández. Sigue atento a la antena de los 40 y los 40.com para descubrir el resto del cartel. Entradas agotadas. Los 40 Primavera Pop 2023. El festival de festivales pop. ¿Listo para exámenes? Haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory Studio de Pharma OTC.